El Club Piense Un Número fue elaborado con el objetivo de brindar al docente una herramienta didáctica para el fortalecimiento de una importante habilidad como lo es el cálculo mental. En primaria alta, que es tercero, cuarto, quinto y sexto de educación primaria. Se propone implementarse como club y consta de diversas actividades de cálculo, pues con la cual el niño pone en juego conceptos matemáticos, operaciones básicas y de igual manera contenidos de la asignatura de manera gradual. Además, pretende fortalecer lo que son las habilidades intelectuales como es la memorización, la concentración y sobre todo, sobre todo, el gusto por la asignatura de matemáticos. ¿Qué es el club Piense Un Número? Pone en juego lo que son estas habilidades de cálculo mental, reta al alumno y de una manera divertida. Esto es lo más sensencial o lo más fuerte de este proyecto. La metodología de aplicación de este club está basada más que nada en el trabajo colaborativo y sobre todo, su eje central es la socialización de las estrategias de cálculo por parte de los alumnos. Como pudimos ver en la actividad que el maestro presentó, se le permite al alumno externar su estrategia como resolvió al igual a duda. Es decir, está presente también el maestro en la retroalimentación durante todas las actividades. Eso permite al alumno un aprendizaje más significativo. El club está dirigido a primaria alta, es decir, alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto de educación primaria. Está organizado de manera tal que cubre 40 periodos lectivos, 37 sesiones y 3 de evaluación. Es decir, el docente tiene material para lo que es todo el ciclo escolar. Cada una de las sesiones está organizada de una manera sencilla, digerible. El docente puede tomar la ficha y aplicarla tal como está o hacer adecuaciones en su caso. Está compuesta por el nombre de la sesión, el número de la sesión, tiene un propósito. Cada una de ellas aborda un contenido específico, pero hay otras que abordan bastantes contenidos. Hay actividades donde se ve no nada más operaciones básicas, las series numéricas, sino que abarca mucho más. En una sola actividad el alumno pone en juego decimales, lo que son las operaciones, lo que es el sucesor, antecesor, suma de fracciones y diversos contenidos de matemáticas. Entonces, cada uno de los propósitos cumple con una de estas funciones. Además, en la misma secuencia se remite a cada material utilizado. Como les decía, si algo hace fuerte a este club es que el maestro tiene toda la gama de materiales a la mano para imprimir y trabajar. Son materiales atractivos, dinámicos, de repente juegan afuera, de repente en el salón. Posteriormente, el maestro tiene lo que es la secuencia didáctica, con una actividad de inicio, que es la que introduce al desafío de la sesión. Una actividad de desarrollo donde el alumno ya pone en juego lo que son sus habilidades, sus conocimientos, sus conceptos, matemáticos. Y termina con una actividad de cierre. Y esta actividad de cierre, siempre, siempre el alumno va a tener la oportunidad de externar de manera verbal la estrategia que utilizó. ¿Cuál es el beneficio de esto? Porque es uno de los puntos que quisiera tomar, la socialización de las estrategias. Que es una manera de aprender, podríamos decirlo, más significativamente. El alumno, pues, intercambia sus procesos, cómo resolvió tal situación, cómo resolvió la otra. Y de igual manera adoptan unos con otros la manera más simple de resolver una situación matemática. Y la colaboración, pues ni se diga, ¿no? Ahí se ponen en juego valores, se ponen en juego el compañerismo, trabajar con un propósito. Y sobre todo el aprendizaje que conlleva el trabajar en equipo. El cálculo mental es fundamental no solo en la vida escolar, sino también en la vida cotidiana. Simplemente al ir a la tienda, al comprar una prenda, al descuento de algo, el ver si voy a llegar tarde a un lugar. O sea, nosotros siempre estamos calculando. Ahora dentro de la escuela, el alumno se le facilita, sintetiza procesos, busca diferentes estrategias para resolver problemas. Y eso, pues, le fortalece, le fortalece en su trayectoria escolar. Es por ello que el nombre de este club es Piensa Un Número, Piensa Oro. Piensa Un Número